En Mantesito, el caos se desata cuando Victoria agrava la desgracia de Meghan con una nueva serie de Netflix. Victoria Beckham está lista para causar sensación con su próxima serie documental en Netflix, intensificando los problemas enfrentados por Meghan Markle y el príncipe Harry. La última iniciativa de Beckham, descrita como un vistazo entre bastidores a una marca de moda de lujo, al parecer forma parte de un lucrativo acuerdo con el gigante del streaming. Este desarrollo llega en un momento crítico cuando los esfuerzos de los Asics en Netflix están perdiendo fuerza, señalando un cambio significativo en el panorama del streaming. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. El próximo documental promete una exploración íntima del imperio de la moda de Beckham mientras se prepara para la semana de la moda de París el próximo año. Según el anuncio de Netflix, la serie narrará la evolución de Beckham desde una sensación del pop hasta un ícono de la moda y la fuerza creativa detrás de su marca homónima. Esta narrativa sigue al triunfo de la serie documental de David Beckham, que obtuvo amplio reconocimiento, con nominaciones a los BAFTA y los Emmy. La nueva serie de Beckham estará dirigida por la reconocida productora Nicola Hahn y la nominada a Lemi Julia Nottingham, construyendo sobre el éxito de sus documentales anteriores que cautivaron a millones de espectadores. En contraste, el entusiasmo por los proyectos de Netflix de los Asics parece estar disminuyendo. Fuentes sugieren que el interés de Netflix en la pareja real ha disminuido notablemente, con la expiración de su acuerdo acercándose. Mientras Meghan y Harry se embarcan en nuevas empresas como un programa de estilo de vida bajo la marca American Riviera Orchard de Meghan, persisten las preocupaciones sobre la sostenibilidad de su asociación con Netflix. En contraste, el ascenso de Victoria Beckham en la plataforma se percibe como un desafío directo a las aspiraciones de Meghan. Las trayectorias contrastantes de sus proyectos en Netflix subrayan las dinámicas cambiantes en el ámbito del entretenimiento. A medida que se desarrolla la historia de éxito de Beckham en Netflix, destacando su trayectoria personal y profesional, los Asics se enfrentan a rendimientos decrecientes e incertidumbres contractuales potenciales. El inminente lanzamiento de la serie de Beckham prepara el escenario para un enfrentamiento, mientras todas las miradas se centran en cómo los Asics navegarán este último obstáculo en el competitivo mundo del entretenimiento en streaming. El triunfo de Victoria Beckham en Netflix añade una capa adicional de complejidad a la ya desafiante situación de Meghan Markle, arrojando luz sobre el mundo despiadado de los acuerdos de celebridades y streaming. Los intereses cambiantes de Netflix y las fortunas contrastantes de estas figuras prominentes subrayan la volatilidad y la feroz competencia inherentes a la industria del entretenimiento.